bueno pues continuamos acá acá vino el hola acá vino el papá de marvin también a apoyar verdad un poco y ya paramos lo que son los postes un poco bastante porque él es el que él es el que nos ha ayudado bastante porque la verdad estábamos un poco perdidos por acá sí sí vino a ver entonces miren ya con él ya ya nos ayudó bastante logramos ahí para los postes les voy a enseñar desde acá vean entonces así es como te manda bueno entonces ahí ya se armó la fiesta muchachima en serio esto ya que pues gracias a dios con la ayuda de todo el grupo que ya se va armando la galera y el changarro ya es cuestión de darle tiempo al tiempo todo el paso al paso del alburo a marvin entonces digámoslo así marvin de su privacidad solo acá descansando se aburre estar en el cuarto se va para abajo de los palmas o más allá otra cosa es que aquí ya vas a poder traerte algo a tus hijos verdad entonces tal vez a compartir algo con ellos es cierto y otra de las cosas también ayuda a Maydo a cuidar el terreno porque el terreno lo estaba agarrando ya de basurero mucha está tirando pañales sucio allá a apoyos apoyos animales muertos están tirando y mala onda va como no había nadie más le iba a la gente aprovecha la nobleza dijo él y había bastante basura bueno hay porque todavía falta limpiar bastante todavía falta por mucho y hacer todavía falta mucho ahorita limpiamos solo lo que donde estamos abajo para que se mire de otra computativa tienes razón cuidado mi amor entonces ahorita vamos ya estamos armando las paredes de arriba dijo que es el techo si entonces por acá pues el don domino a apoyar mira es un error mira y mira entonces acá pues cuidado 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 aquí juntito y unimos fuerzas con este palo se les va a resbalar esperate 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 toma 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 esta es la mejor ve llega 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 cuidado ahí le va a ser malo porque marvin anda un poco malo si eso pesa bastante ahí está ahí está ahí está ahí está pero voy a ser dejea pero como no se da ¿cómo se mira ahí? mira bien está recto voy a verlo solo las cosas tengo voy a verme 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 ahí ahí voy a ver este a ver a ver ¿cómo se ve? está recto póngale aquí a la hora de componer ahí hay que buscar el lado y hay que buscar el lado y hay que buscar el lado al ajá ahí está ahí está ahora hay que ir a tierra para que no ¿cómo está pagando? mira ahí está no es el palo el que está pagando también ya está ya está ya está encima mira yo papá quiere quiere la viga para el gao ahí tiene que ir porque mira que se está moviendo gao marvin te cae en el brazo imagínate eso te quiebra de una vez el brazo ay bien peligroso ajá le metemos tierra o no le metemos tierra o no le metemos tierra o no le metemos si le metemos lo voy a apretar bien grueso ese palo ah si si me llama si me llama eres el chico me confieso no quiero comer pan todavía no es palabra pan de morido 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 ya vamos terminando noviembre noviembre sin ti noviembre sin ti y diciembre sin ti no va triste pero cierto y ese es el que mas pesa ah si como esta largo y grueso y verde va verde conozco verde yo ay dios mio muchachos se mira tan sencillo pero lleva trabajo muchachos dirian uno ah esta es fácil de hacer no es fácil estan pesados los palos si usted se mira un trabajito sencillito se mira algo asi fácil pero ya estando y es otra cosa va lleva tiempo también lleva tiempo usted tiene todas las razones y gracias por su tiempo don que vino a apoyar ahi nos vino a apoyar mejor decir porque no son las margen a todos nos vino a apoyar entonces ahi pues que estan mirando como va el panorama miren le vamos a dar una vuelta 360 grados por aca para que se tome asi queda va un poquito aqui y un poquito osea mas poquito aqui que alla que va pues miren entonces ahi prácticamente va a ser el horredor para aca donde a la muchacha va a ser el horredor de la puerta para aca al frente de ellos y asi sucesivamente pues vamos a ir arreglando aca ahorita prácticamente estamos estan pues porque viene usted ahi va dijo solo estamos viendo no pero igual aqui todos estamos en la jugada dijo uno si todos estamos apoyando a ver que jalamos y hacemos y se hace ya entonces ahi pues si muchas siempre entonces les digo falta ya se seco eh ya se seco eh ya se seco eh ya se seco eh mire harina blanca esto se va a jalar despues digo yo mas adelante lo vamos a hacer para tirarle y ven para hacerle un piso asi bien chilero y ya tanta casaca va ya bonito mira mira el chato esta esta fuerte el sol emily es por eso ya ahi esta ustedes los clavados gracias lindo un gran paro nos vino a hacer como hicimos los chapines ya se jodió la gran ayuda vino a hacer aqui un poquito porque hayan de que hacerlo nos puede caer en nuestro brazo tienes razón usted gracias ahi por apoyarnos ahí estamos y ahi para allá pues ya nos encargamos nosotros a ver como ponemos los palos y todo como se llama va ahi es solo de clavar arriba ah si ahi nos va con el clavo de 5 colgadas por lo menos va clava la lamina de escoce ya los pendalitos que van aqui mire es cierto y el otro aca tiene razón y al el tarro lo ponen asi el bambu el bambu ajá yo tengo dos escaleras a la casa lo voy a traer va a ser necesario si va a ser necesario estoy viendo así lo puede caer encima un palo de eso lo va a pegar en la cara el yo tambien trae si entonces las escaleras las voy a traer tambien para ver y se puede aqui martillo muchos martillos si los tengo yo tenia pero me los robaron martillo me los robaron dos martillos me los robaron nuevo a ver quien se lo llevo si me echa martillo tenaza tenaza para apretar el alambre ahi traje el martillo y tenaza tenaza si tengo yo ahi todavía tengo yo quien mas ah vamos a traer carreta tambien y palas para poder jalar el selecto tambien osea todo eso tambien lo voy a echar ahorita para ir asi bien chileros la idea mira es algo pequeño pero que tiene asi bien calidad entiendes entonces antes quieres con azadón ah si seria bueno para apretar todo ese ronquerillo que se mira ahi va ahi con azadón fíjala ahi y ya despues y ya despues tienes razon tienes razon lo vamos a hacer corte el azadón que bien ahi lo vamos a ir ahi lo vamos a ir vamos a probar va a ir el azadón hasta donde señor ay la casa no se si tengo mucha y se había perdido mas cual los zorcones si porque no hallaban ni donde donde conseguirlos no hallaban pero brasil salio se logró conseguir mira pues los zorcones no llegaron gran peso que se diga ya yo si no hay la vida segura osea no como seguro ni la vida segura de uno pero por lo menos hay mas confianza a la diferencia es solo un palo asi ve ya se le mira otra otra cara ajá la otra casa que vimos alla tenia pero estos palitos la tenia por eso se torcio se torcio porque no tenia pero tenia pita y todavia añadido todavia si se le fue asi la casa la madera muy delgada no resiste no resiste aguanta mas ahi para tirar segundo tercer nivel miren muchachos bueno entonces ahi estamos ahi si es como vamos casi terminando aca de parar el changarro ahi y alla al frente mas adelante se va a poner un negocio donde madre va a vender su naranja otro tipo de negocio tambien se podria hacer va el se ayude va usted mas adelante como le digo que luche como salir adelante el pues porque no le queda dios ah tiene que echarle ganas a usted esta dura la situacion pero a pesar de todos los problemas y todo que esta pasando pues tiene que poner de frente a la vida dijo alguien va y primero dios pues poco a poco dios va encargando ahi de ayudarle dijo aquel va todo al paso va usted primero dios pues va a ir superando toda esta situacion entonces esta bien vamos a ver si conseguimos a donde si laminas conseguimos tambien y eso es lo que usa ahorita la y ustedes tambien muchas gracias yo les agradezco porque solo el para hacer esto no no se puede porque solo lleva mas tiempo yo les agradezco a ustedes que le echaron la mano a el va a ir a usar la madera y no se si le iban a cortar mas que todo si le iban a cortar y la traida para aca y todo muchas gracias si don don no pues no tenga pena se puede apoyar uno tenga las posibilidades las manos de hacerlo uno lo hace va a hacer porque uno no sabe el mañana tal vez uno también la necesidad tal vez no es igual es cierto me llegaste también gracias a usted por venirnos a ayudar porque cuesta y ya usted que ya tiene mas conocimiento si nosotros íbamos chapulineando como decimos pero ahí pues no es malo la verdad que yo de mi parte yo quisiera ayudarle aquí hasta terminar todo a él es cierto compromiso tienes razon si hombre está trabajando allá ahorita por ser hora de almuerzo yo me vine un ratito eche la mano aquí a parar es cierto es cierto yo solo almorzar a la carrera le quitamos a su tiempo usted tiene razon gracias don lindo una vez mas ahí buena onda pues aquí vamos a estar don lindo no se preocupe aquí vamos a ver si puede mero dios aquí vamos a ver como terminamos esto y así es amigo entonces por acá dejamos esto y bendiciones así es amigos